en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Luna TV. Saludos a todos ustedes, estamos contentos de poder estar una vez más aquí en Buenos Días RD, como usted ha dicho, miércoles 9, pero que es como un día de victoria para la República Dominicana, aunque no se puede cantar victoria, pero por lo menos con este caso de la operación Antipulpo, donde se definió por fin, después de tres días y más de 30 horas de audiencia, se definió la medida de coerción en el día de ayer o en la noche de ayer, en este caso que ha suscitado bastante euforia en la República Dominicana. Yo estuve viendo ayer un medio, José Alfredo, en uno de los medios en el que yo entré así para ver, había más de 27 mil personas esperando la definición de la medida de coerción. Sí, porque es un caso, creo que es el único caso en la República Dominicana que ha llamado la atención así, y mira, que hemos tenido casos, por ejemplo, yo recuerdo, aunque hay que hacer diferencia por los años, los tiempos ya no son iguales, pero el caso de Niño Llena Saibar fue un caso que tuvo un repunte nacional e internacional. Hace casi 30 años. Sí, hace muchos años, pero recuerde usted que aquella vez no había redes sociales. Obvio. Aquella vez no había WhatsApp, aquella vez no había Facebook, no había Twitter, no había nada de eso. A pesar de eso, la gente se enteró y conoció bastante el caso. O sea, también cada tiempo tiene su modalidad, pero hoy en día, imagínate, un muchacho de 15 años tiene un celular, por decir ya de esa edad hacia acá. Entonces, esto definitivamente llamó mucho la atención a la juventud, siendo un caso que no tenía nada que ver con la juventud como antes, que se pensaba que lo de los jóvenes era de los jóvenes y ya. En este caso, la juventud se ha enfrascado con este caso de corrupción específicamente y creo que eso es muy bueno porque hemos demostrado en el año entero de que la juventud tiene un gran protagonismo y que puede hacer mucho y cambiar, cambiar, literalmente, cambiar un país como se ha hecho. En la decisión del juez ayer, José Alejandro Vargas, hubo algo interesante, no solamente el hecho de que el juez le haya impuesto prisión preventiva de tres meses, creo que fueron a siete o a ocho del grupo, de once. Lo más importante aquí fue la motivación, lo que el juez consideró y en esa parte el juez ha dicho, como que le crea al Ministerio Público con las pruebas presentadas y eso es importante. Declaró el caso complejo, también eso es importante por la magnitud. En el caso de, fue muy fuerte el juez en alguna parte, digo fuerte en el sentido con sus pronunciamientos, porque el juez José Alejandro Vargas pudo también haber mantenido silencio y solamente emitir el dictamen y punto. Él fue como un padre para todos. Sí, pero a la vez le corregía a sus hijos muy fuerte ahí, públicamente. Usted le da su cariñito a sus hijos, pero cuando tiene que decirle no, espérate, esto es así, esto es así, también se le hace. Yo creo que sí, él fue chévere como que era. Sí, fue un juez, incluso mucha gente gustaba ver las audiencias, porque aunque era una, se convirtió en tres audiencias, porque eran muchas personas que están involucradas allí, y el juez, mucha gente incluso veía las audiencias por el juez. Sí, sí, definitivamente. Porque es un juez con mucha experiencia, es un vegano, tiene 65 años, y la verdad que es interesante ver a este juez, mucha experiencia. A los jóvenes les gustó mucho. A mí me gustaba cuando él decía, él decía a los abogados, y al Ministerio Público también, pero fundamentalmente a los abogados de los imputados. A los abogados, sí. Él les decía, vamos a ver, ¿qué usted quiere? ¿Usted quiere que yo lo condene o usted quiere que yo lo deje libre? Él les decía así, a los abogados. Vamos rápido. Aterriza, aterriza. Él en un momento dijo, para dar detalles en un momentito sobre ya la definición de la pérdida de cohesión, en un momento algo que llamó mucho la atención, usted canta karaoke, usted sube, ese tono es difícil de hacer. Y otro, ya algo sí que... Y dijo también, aquí no se gana, aquí no se gana con hablar bonito, ni nada de eso, ni hablar mucho. No, no, no. Tampoco. Y algo que él trató de explicar, los tres días, las 30 horas, él trató de explicar qué era una medida de cohesión. Exacto. O sea, a esas alturas, explicar qué era una medida de cohesión, era saber si debían continuar con el caso, si debían continuar estas personas conociéndose la medida de cohesión, y si iban para su casa o si iban para prisión. Algo que dijo bastante importante, bastante interesante, creo que a Carlos Salcedo le dijo, espérese, al juez no le dé órdenes. Al juez, el juez toma la decisión, usted no debe darle órdenes. Si usted quiere, concurse, que usted es un buen, usted tiene buen argumento, usted es un buen abogado. Concurse, como yo hice para estar aquí, y vaya, haga el proceso. Pero mientras tanto, yo soy el juez, y el juez no se le da órdenes. Le dio ese boche, claro, pero muy bueno. Porque Carlos Salcedo, que es un brillante jurista. Sí, 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 sí. Millonario también. Y que siempre representa este tipo de, para que tú veas, es un abogado que siempre representa la parte... Millonario. Diríamos, sí, pero también la parte, como por aquí, mala de la película, siempre representa ese lado. También. Y es un hombre brillante, pero también teoriza mucho, incluso en su discurso, ahí en los tribunales, siempre se va la historia. Sí. Porque eso es una forma de tratar, de impresionar. Sí. Y no está mal. Porque es un penalista. Y hay veces... Porque es un penalista. Hay veces que se puede conectar. También. Tú trata algo de la historia, y tú conectas con la actualidad, y puede haber una... hasta una posibilidad de tener un resultado a favor. Pero hay muchas teorías universitarias allí, y entonces tú no estás hablando con un estudiante. También. Tú te estás refiriendo a un juez, y te estás refiriendo a un ministerio público del nivel de... Porque Jenny Berenice, déjeme decirle algo. Jenny Berenice, que fue fiscal, su primera experiencia en Santiago, fue famosa por aquel monte de Jenny Prisión. Sí, 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 mandaba... Jenny 30. Jenny 30. Mandaba a todo el mundo. Exacto. Una muchachita que le dieron la oportunidad. Sí. Porque Jenny es bastante joven. Jenny debe tener algunos cuarenta o treinta y nueve años. No sé. Treinta y algo, treinta y algo. Y muchos de esos veteranos fueron sus profesores. Sí. Y ahora ella también ha sido profesora de muchos de esos abogados que están ahí. Claro. Que estaban defendiendo a los imputados. A los mismos. Entonces, este caso, qué bueno que ha llamado bastante la atención de la ciudadanía de toda la República Dominicana. Que sean empoderados. Déjeme decirle, Jenny tiene treinta y ocho años. Treinta y ocho. Ah, bueno, ya. Treinta y ocho. Le faltan para cuarenta y ocho años. Sabía que iba por ahí. Cumplió treinta y ocho el veinticinco de octubre. O sea que... Casi la audiencia le agarre el cumpleaños. Hay que destacar que también... Bueno, vamos a definir y a recordar entonces ya las medidas de coerción, todo lo que resultó... Y para que la gente ve el rostro otra vez de los imputados. Claro que sí. Imputados, no condenados. Exacto. Yo iba a decir eso mismo. Esta medida de coerción no indica que el que se fue para su casa no es culpable. O que el que está en prisión, el que va a estar en prisión... Es culpable. Es culpable. O sea, esto no indica nada. Es una medida de coerción para poder determinar. Y ahora, ahora es verdad que el Ministerio Público tiene la bola en su cancha porque tiene que demostrar lo que ha dicho en este proceso para que entonces haya una condena que según ellos merecen una condena. Y que ahí vengan todos los que estén y estén todos los que son. Porque ahora el proceso es grande. Y algo interesante, Javier, los amigos televidentes, es que el juez, si usted se da cuenta, el juez dispuso que cada prisionero, porque eso sí, que cada prisionero vaya a un CCR, el famoso Centro de Corrección y Rehabilitación Distinto. Por ejemplo, Fernando Rosa es de Santiago y Fernando Rosa... San Cristóbal. San Cristóbal. Va a ir para San Cristóbal. Pero si se dan cuenta, hay otros que fueron a San Francisco, en diferentes lugares de los CCR. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de contacto entre ellos. Evitar eso. Por eso usted vio que hay personas que se les dictó medida en sus casas. Tienen un grillete, pero como Jenny denunció, el Ministerio Público, que los grilletes eran... Suplidos y monitoreados por una empresa de... Exactamente. De Alex y Medina. Entonces, para ello, no solamente tienen los famosos grilletes, sino policías. Sí, claro. O sea, un personal ahí de la policía que se ha vigilado ese prisionero, aunque sea en su casa. Y donde quiera que se mueva, debe ir con esa vigilancia. ¿Por qué? Porque ustedes saben, como tú decías muy bien, Javier, hace un ratito, ahora viene el proceso donde el Ministerio Público, pero también los abogados de los imputados... Sí, sí, obviamente. ...deben buscar cómo justificar que ellos no merecen estar en prisión, pero además de eso, el Ministerio Público debe justificar ahora que ellos deben permanecer ahí. Exacto. O sea, son dos cosas. O que debe ser condenado. En este caso. Porque en marzo, si no hay una condena, hay una revisión y se verificará si continúa. Y que por eso es que se caen los casos aquí. Porque, por ejemplo, ok, muy bien, ahora todo el mundo en el país, en la República Dominicana, estamos contentos porque por fin ya se está comenzando a hacer justicia con un ministerio independiente, ¿verdad? Si se quiere. Pero, ¿qué pasa? Si usted no tiene esos documentos para demostrar que esos imputados deben ser condenados, ¿qué pasará en marzo? ¿Qué pasará en marzo si no están las pruebas, las evidencias allí que irán para su casa? Se van para su casa. ¿Qué diferencia tiene este caso de Odebrecht? Que quizás muchas personas dicen, bueno, pero lo mismo pasó con Odebrecht, metieron a mucha gente presa. Pero hay que recordar que solamente estuvieron detenidos al momento que se hizo el allanamiento, que fueron capturados. Luego, en la medida de coerción, todo el mundo se fue para su casa. En este caso es diferente. Fueron detenidos, se mantuvieron en prisión, y en la medida de coerción, varios, siete de los encartados, entonces van a prisión como medida de coerción. O sea que hay una intención, por lo menos, diferente, tanto del abogado, del juez, como aparentemente de las pruebas. Entonces, vamos a ver, el caso terminó a las ocho, cuatro de la noche de ayer martes, y el juez José Alejandro Vargas ordenó prisión preventiva para siete, y arresto domiciliario para tres del grupo de once de los imputados por el Ministerio Público. Entonces, recordamos, las personas que van, bueno, se supone, o el determinado o el imputado como la cabeza de esta mafia, si se le puede llamar así, Juan Alexis Medina, tendrá que cumplir prisión preventiva tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal. Y así, entonces, los demás, usted tiene los datos por ahí también. Pero vamos a hacer algo, vamos a ir a la primera pausa, a tomar a la primera pausa comercial. Para ir definiendo y... Entonces, al regreso, le vamos a reiterar, porque mucha gente ya lo vio anoche, a reiterar los imputados y la medida que el juez dispuso para cada uno de ellos. Así es, y detalles de otras informaciones, aquí en Buenos Días RB, usted quédese con nosotros por Luna TV Canal 53. ¡Gracias!